Bienvenido mis queridos muchachos, un nuevo capítulo acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD y consolas de última generación, Machina 4K Si me ves un poquito hoy día que sueno, quizás no tan bien o algo así, es que estoy arreglando la sala de estudio donde grabo normalmente Pero como hoy día estamos en Compera y Manzanas, quise sacar este capítulo que la verdad debería haber sido el primero Que es donde vamos a conversar de algo muy simple, pero a que a la vez no muchos saben ¿Qué es 4K? ¿Qué es un televisor 4K? ¿Qué es 4K en el fondo? ¿Cuándo se le llama 4K? ¿Es un televisor 4K el 4K definitivo? ¿O por qué de repente leemos que mucha gente dice, oye, los televisores 4K en realidad no son 4K? ¿Qué define 4K? ¿Por qué se llama 4K? Todo eso lo traemos hoy, donde Compera y Manzanas te vamos a explicar todo sobre eso, la base de nuestro canal, el 4K Bienvenidos entonces a este video acá en Machina 4K Bueno mis queridos mutatos, así como les decía en la intro, hoy día en Compera y Manzanas vamos a hablar de algo quizás sumamente básico Que es, ¿qué es 4K? Y lo primero que te tengo que aclarar es que cuando hablamos de 4K, cuando un televisor se habla de qué es 4K Estamos hablando de la resolución del televisor No es que se le haya puesto un nombre por ponérselo un nombre y que un televisor pueda llamarse 4K porque es parte del nombre O de la marca, no 4K no es la marca ni es el nombre 4K influye en lo que es la resolución del televisor La cantidad de pixeles que nos está expresando el televisor la imagen Por ejemplo, el demo que tengo puesto de fondo en mi televisor LG es un demo 4K de un acuario Donde las imágenes, bueno no sé si la cámara lo alcanza y la verdad que YouTube comprime brutalmente las cosas Pero la verdad que la imagen está compuesta por pixeles Y esos pixeles para poder ser mencionados 4K tienen que alcanzar cierta resolución ¿Cuál es la resolución para que estos pixeles puedan ser considerados 4K? Bueno, la resolución de pixeles que tienen que ser para que la imagen sea 4K es de 8.294.400 pixeles ¿Te fijas? Es una cantidad brutal de pixeles que está en tu pantalla ¿Qué es lo que provoca esta tremenda cantidad de pixeles que están danzando en tu pantalla? Que tengas una imagen muy clara, muy cristalina Y esa es en el fondo la principal ventaja de cuando aumentas la resolución de un televisor Por eso te indico que cuando te vas a meter un 4K o un 8K o un Full HD Es importante que sepas cuál es tu motivación para ver si lo requieres o no Generalmente, mientras mayor sea el tamaño del televisor Lo ideal es que mayor sea la resolución Para que estos pixeles que vamos a hacerlo con pera y manzanas, como he dicho acá, son puras manzanitas Imagínense 8 millones de manzanitas pegadas unas al lado de otras Que cada una va componiendo la imagen que tenemos en pantalla Si yo tengo una cantidad, pongamos 5 millones de manzanitas en un televisor de 50 pulgadas Van a estar componiendo la imagen completa ¿Qué pasa si yo ese televisor de 50 pulgadas ahora lo tiro a 100 pulgadas? Pero no cambio la cantidad de manzanitas que compone la imagen Esas manzanitas se van a estirar ¿Han visto cuando de repente, por ejemplo, les mandan una foto por WhatsApp Generalmente un pariente mayor y le dice ¡Oy, mírate esta foto que me saqué en el fin de semana! Y te mandan una foto comprimida que cuando la abre se ve el festival del pixel Es por eso, cuando tú estás estirando una imagen sin cambiar en el fondo la resolución o la composición misma No funciona ¿Qué pasa ahora cuando estamos trabajando, por ejemplo, con tamaños de televisor? Un problema que tenían los televisores HD y Full HD cuando salieron Es que el mercado de los televisores ya estaba avanzando muy fuerte Ya estaban los gamers metidos Había mucha gente que ya no solo buscaba un televisor para simplemente Para simplemente, qué sé yo, ver lo que están dando las noticias y cosas así Sino que definitivamente lo que buscaban es transmitir Transmitir la imagen de la mejor forma posible De la mayor claridad posible Con la mayor transparencia posible Para hacer eso, lo que se necesita en el fondo es que tú tengas una densidad Que no pierda la calidad de la imagen Te insisto, este es el mismo ejemplo de la manzanita Si yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a tener televisores de 40 pulgadas Y de la noche a la mañana invierto en un televisor de 100 pulgadas Sin cuidar en subir la resolución En el fondo estoy estropeando mi imagen No la estoy mejorando Es un tema que ha costado mucho hacer entender generalmente Sobre todo a mí me pasa con mi papá Que de repente alucinaba con televisores de 100 pulgadas Si a papá, pero si la imagen es Full HD, el máximo está ahí Esto tiene un máximo en el cual se va a poder bien Y vas a poder experimentar la claridad que estás experimentando Porque muchas veces tenemos la ilusión De que la claridad que estamos experimentando Por ejemplo, este televisor que está en el fondo es de 55 pulgadas Si yo hoy voy a comprar uno de 100 pulgadas Porque se va a ver igual No es así, tiene un límite Por ejemplo, en Nintendo Switch Esto es un ejemplo, pero en Comper y Manzano nos gusta dar muchos ejemplos En Nintendo Switch ¿Se acuerdan que se abrió la Switch Little? Bueno, la Switch Little es una Nintendo Switch que es más chiquitita Yo tuve la oportunidad de comprar una para mi novia Y cuando la comparamos con la Switch mía Veíamos que efectivamente se veía mejor Y yo dije, ¿cómo se va a ver mejor? Y me di cuenta que no es que haya aumentado la resolución Sino que disminuyó el tamaño de la pantalla Por lo tanto, la densidad de los píxeles se apretó Y la imagen fue menos estirada Y por supuesto se veía mucho mejor Entonces es importante que tengas en cuenta bien el tamaño Para el 4K, para una cantidad de píxeles Que estamos hablando de sobre 8 millones de píxeles Para mí los tamaños ideales Así que vas a aprovecharlo al máximo Sin duda son de 55 y 65 pulgadas Son quizás los mejores tamaños para esa resolución Porque la resolución te va a ver súper bien Ahora, ¿cuál es? Ustedes me escucharon hablar de resolución Cuando hablamos de resolución hablamos de píxeles No, la resolución tiene otra cifra La resolución 4K de televisores No confundir con la resolución Mandamos saludito al perrito Que se le había olvidado que estaba grabando Entonces no había grabado Ahora se acorda Bueno, la resolución de los televisores 4K Es de 3840 x 2160 píxeles Para que tengas eso en cuenta La resolución Full HD es de 1920 x 1080 La resolución 4K de cine es de sobre 4000 por tanto Entonces por eso a la resolución 4K de casa Se le llama más que nada UHD O se le tiende realmente a poner otro nombre Y por eso te vas a encontrar gente que te dice Oye, eso no es 4K real No, el tema es que son distintas escalas para cine y para casa En casa la resolución 4K es 3840 x 2160 Que son, te indico, sobre 8 millones de píxeles Cuando hablamos de sobre 8 millones de píxeles Estamos hablando de casi 4 veces la cantidad de píxeles Que tiene el Full HD Y la verdad que, te insisto, eso se nota Pero por qué se le llama 4K No debería llamarse de repente 8K Si estamos hablando de los 8 millones de píxeles No, es por algo súper simple Si bien desde el Full HD para atrás Se ponía el nombre según el alcance de la resolución Por ejemplo, los televisores 4K A lo mejor deberían haberse llamado siempre UHD ¿Por qué quedó el 4K? Bueno, el 4K en el fondo es por algo súper simple Porque las imágenes tienen alrededor de 4000 píxeles a lo largo Eso es todo Ese en el fondo fue el gran 4K Y por eso se llama 4K Para que lo tengas claro Hay gente que dice que el K en realidad es un por Y que es 4 por 1080p No, es súper simple Las imágenes que tú dispones en la pantalla Tienen 4000 píxeles a lo largo Para que estamos redondeando Recuerda que la resolución es 3840, etc Y es por eso en el fondo que se ocupa eso Ahora, ¿cuándo necesitas un televisor 4K? Te insisto, cuando ya quieres apreciar una mayor calidad en la imagen Cuando ya te vas a tirar con tamaños más grandes Por ejemplo, sobre 55 pulgadas Yo ya te recomiendo tener un 4K Para que no tengas pérdida en la claridad y la cristalinidad de la imagen Recuerda que la cantidad de líneas de un televisor 4K La de estos 8 millones de píxeles Se traducen en la calidad de imagen que estás recibiendo Imagínate que cuando teníamos los antiguos televisores Con suerte aplaudíamos cuando llegábamos a los 420 líneas Que eran los SD antiguos Entonces, la industria iba avanzando de forma brutal hacia adelante Hay un montón de tecnologías que han ido aplicando un montón de marcas Para mejorar incluso esta densidad de píxeles que te cuento Por ejemplo, Apple maneja pantallas con retina De repente que si bien no son pantallas 4K a lo mejor Si logran una densidad de píxeles que es bastante interesante Y se resulta en una imagen bastante bonita Pero en televisores en general el punto es mucho más simple Estamos hablando de 4K Esto, quiero que te quede claro Da lo mismo que sea el televisor que sea OLED Que sea LED Que sea, qué sé yo, Full Array Acá no entra ningún concepto Estamos con la base misma del concepto de televisores Oye, el perrito no nos ha soltado Pero bueno, así estamos en cuarentena trabajando Así que sea lo que tenga que ser Así que el 4K es la base de todo lo que partimos Acuérdate, eso es súper simple ¿Por qué al 4K se le pone UHD también? ¿Qué significa UHD? ¿Significa Humberto Hugo de Amóstenes? ¿Que es el inventor del 4K? No, no es así UHD significa Ultra High Definition En el fondo, Ultra Alta Definición Definición, definición Nuevamente estamos con los conceptos que tienen que ver con claridad de imagen Cristalindidad de imagen Eso es lo más importante y lo que se logra con avanzar Avanzar las resoluciones Que la imagen cada vez sea más clara Por ejemplo Como te mencionaba antes Cuando empezaron ya los cines y cosas así A sacar imágenes 4K de cine Que son como de 4090 x 2160 Aquí en la resolución 4K original Los televisiones empezaron a lanzarse con el principio Al principio no se llamaban 4K Al principio le me diría, solo decía Ultra HD ¿Por qué? Porque en el fondo estaban hablando de esta resolución Que era 3840 x 2160 Que es un poquito menor a la otra Que ya se conocía como 4K ¿Qué pasó? Que pegó fuerte el tema Y empezó ya a llamarse, acostumbrarse El tema del 4K Y la verdad que el 4K ya quedó Y hoy día definitivamente La gente entiende muy rápido por 4K Más que que tú le estés hablando de UHD Pero quería más que nada este video Que te quedara súper claro eso Que no hubiera confusiones Y en el fondo que los conceptos Para que sepas que los conceptos son súper simples ¿Qué es 4K? Estamos hablando de la resolución 4K Estamos hablando de la cantidad de pixeles Y estamos hablando de una claridad de imagen Cuando lo necesitas Cuando tú quieres experimentar ya Esa cristalinidad de imagen Cuando tú ya quieres jugar con televisores De otro tamaño Y ojo que esto no acaba Porque ¿Qué pasa hoy en día Con toda la gente que de repente Ya quiere jugar solo con un televisor De 85 pulgadas De 85 pulgadas Perdón De 100 pulgadas De 120 pulgadas El 4K ya lo empezaste a tirar Empezaste a hacer lo mismo Que esos televisores SD Que eran como que parecían un armatoste Que eran gigantes O los Full HD de 60 pulgadas Estás estirando la imagen La estás distorsionando No se te va a ver de la mejor forma posible A mí me ha pasado a ver televisores 4K Que son de Qué sé yo Más de 80 pulgadas Y no se ven tan bien Como uno de 55 o 65 Para mí 65 Es como el filete Es cuando estamos En el tamaño ideal 55 también 75 ya estás estirando un poquito Sobre eso ya encuentro Que ya el 8K Debería ser lo que tú necesitas Porque Insisto Si vas a aumentar el tamaño Aumenta la cantidad de píxeles Que componen la imagen Espero que el concepto haya quedado claro Espero que entiendan ahora Por qué de repente Yo digo y peleo tanto Oye pero ¿Necesitas un 8K? O sea ¿De verdad tienes donde poner Un televisor de 100 pulgadas? Ahora Ojo Que también esto tiene la contraparte Este es un tema muy interesante Y muy complicado también de explicar Porque recién expliqué lo de la Switch Y alguien me puede decir Ah pero machina Ahí achicaste el tamaño Y viste que se veía mejor Exacto Si tú tienes un televisor 8K A lo mejor de 55 pulgadas No me extraña Con material nativo En 8K Que se vaya a ver mejor El problema es que no está El material nativo hoy en día Por eso digo que no hay que apurarse Y que hay que aprovechar el 4K Que está en su mejor momento Bueno mis queridos muchachos Hoy día Hoy día Lunes Tenemos directo Wuhuu Hoy día En la tardecita A las 7 de la tarde Tenemos reunión En Casa Machina Nos vamos a subir todo al árbol Responder preguntas Cocuchar Hablar ahí De lo lindo y lo maduro Así que los espero A todos los patrones Entonces Ya leí el listado de preguntas Hoy día en la mañana Todas sus preguntas Van a estar respuestas Los mensajes Los saludos Y todo Si quieres participar Estás a tiempo Si se te cayó el patron A fin de mes Por favor Trata de actualizarlo Para que participe hoy día Vamos a estar haciendo regalos También tenemos un sorteo pendiente Va a estar todo muy entretenido Y también lo más importante Nos estás apoyando Con esta cruzada que tenemos Que te agradezco muchísimo Porque hoy día El patron es lo que en el fondo Mantiene el canal Me mantiene a mí Está manteniendo todo En esta desgracia mundial Que está pasando Y la pérdida de laburo Y trabajo que hemos tenido todos Sin duda que ha sido Para mí el motor Y tengo que agradecerlo A mano llena Y muchas, muchas gracias Si quieres apoyarnos Cuando más te necesitamos Entonces simplemente Únete a la familia Machina En www.patreon.com Slashmachina4k Gracias por suscribirte Gracias por vernos Y que tengan un excelente Fin de semana Un excelente principio de semana Que ya los mandé a todos Para la casa No, excelente semana Un abrazo grande Que estén muy bien Chao, chao Y así nos estamos Despediendo de un nuevo capítulo Con una cancioncita Agradeciendo a nuestros Queridos patrones Por supuesto Nuestro patrón Mecenas Máximo Henry S Y partimos con los VIP Andrés Dina Antonio Aguilera Antonio Velasco Claudio Castro Cristian Leiva David Eplo Fernando Gabriel Y Francisco Francisco Solís Franco Retamal Gustavo Vallejo Henry S Hugo Andrés Isaías Jara Ítalo Retamal Ese tremendo Jaime Mena Jaimicus Javier Jonathan Porqué Jonathan Riquelme José Suárez Juan Carlos Gómez Kevin Nikishi Y Kuroi Leonardo Reguera Lorenzo Brea Manuel Párez Marcelo Humada Marcelo Ocio Mario Saldívar Marlon Fica Nicolás Capuzotti Nobel Díaz Oscar Mauricio Osvaldo Cabrera Pablo Llévenes Roberto Yarsun Rodrigo Zuleta Ruben Lema Rubens Salvador Mosivais Telo Ruiz Doro Camayi Víctor Y Julian Guanup Y ahora partimos con el tier Silver Agustín Tapia Alan Ayalan Alejandro Lagos Alexis Cuber Álvaro Sierra Andrés Andrés Montenegro Andrés Pozo Ángel Octavio Arturo Cuevas Arturo Muñoz Bernardo Monico Bruno Grosso Carlos Gutiérrez Carlos Rudio César Baraja César Belmes Cristian Luis Cristian Rodríguez Daniel Fernando Daniel Ortiz David Miranda Denise Aburto Diego Lorca Diego Marchant Diego Zaragoza Dylan Quintana Edson López Eduardo Ríos Fabio San Miguel Felipe Estudillo Fernando Montenegro Fernando Vega Francisco Antonio Francisco Aucet Francisco Durán Francisco Núñez Gabriel C.L. Gerardo Polio Guillermo Guillermo Acuña Gustavo Larroza Hans Lira Henry Cavalga Hugo Mejorada Ignacio Silva Iron Will Iván Cardona Jaime Cortés Jairo Mendoza Javo Herrera Jeva Limeport Jim Filippi Jejo Ujolo Joffrey Johnny Jorge Matei Jorge Riquelme José Rodríguez José Serrano Juan Bolívar Juan Pablo Juan Sebastián Julián Cubides Julio Arredondo Lincemi Espinosa Luis Blanco Luis Blanco Marcelo Andrés Mario Gustavo Marc Antares Michel Sama Michel Cabello Norberto Pelén Orestes de la Roca Oscar Arce Osvaldo Muñoz Pablo Marcelo Ramiro Tone Roberto Martinelli Rodolfo Parra Sebastián Donoso Víctor Daniel Víctor David Víctor Fuentes Walter Araya Y por supuesto Nuestros tremendos Colaboradores Pasamos ahora Al tío en base Alejandro Barajas Alonso Badilla Amaleca Drove Andrés Ignacio Andrés López Buchman Brian Cristian Méndez David Esteban Fernando Gabriel Cortés Hugo Encina Javier Pérez Jorge Cabada Don Jorge Orrego Juan Luis Rojas Juan Mortonola Iquén Suo Leonardo Franco Marcos Contreras Mauricio Montalvo Max Asenjo Michel Botner Omar Fernández Patricio y Patricio Bayer Paul Rafael Quesada Ramiro Raúl Ignacio Roberto Jovane Santiago del Bono Isabel Astiano La Barriga Un tremendo abrazo Los quiero a todos Muchas gracias A todos mis queridos Patrones De este mes de abril Un abrazo Espero Los que se hayan tenido Que me amanezcan Pero es un agradecimiento Los quiero Un abrazo Gracias a ustedes Gracias por todo Chau chau Un abrazo Chau 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 Gracias.